Hola, desde Leganemos, en este Día de la Mujer Trabajadora, el 8M, lo que queremos es poner el foco en las mujeres trabajadoras en el hogar, las que lo hacen de manera remunerada y las que lo hacen de manera no remunerada. En el caso de las trabajadoras del hogar y de las cuidadoras, con mucha frecuencia son personas, mujeres de origen migrante, que dejan sus hogares y a sus familias para atender a otras familias. Desde Leganemos, lo que planteamos es, una vez que estemos en el Gobierno, poner en valor su trabajo, visibilizarlo, dignificarlo y recordar sus derechos. También recordar las obligaciones de las personas que contratan y, por supuesto, garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos. Por otro lado, recuerdo que este domingo, día 11 de marzo, tenemos la actividad que hemos llamado Plantación Berta Cáceres. Pondremos a unos árboles los nombres de mujeres, porque queremos que su legado crezca a la vez que crecen estos árboles. A las 11 nos vemos en el camino, en paralelo a la vía, por detrás del Instituto Julio Verne. Feliz día y nos vemos el domingo.